Poco a poco se van esfumando esos días calurosos para darle paso a mañanas y noches más frías. Ya está cambiando el clima, buenas. ¿Cómo está la mañana ya? Sí, empieza un poquito este nublado, pero después poco a poco va saliendo el sol. Parece que el frío va a ser bien fuerte. Sí, así es. Porque mira, este, cuando ya sí está de madrugada, pucha que hace bastante neblina y uno siente bastante frío. Todo parece estar configurándose para que luego de dos años volvamos a la temporada de otoño-invierno. Ya hay un ingreso de ondas Kelvin frías, que son masas de agua más frías que lo normal, que empezó en marzo. Y está se ha ido propagando lentamente hacia lo largo de la costa. Cuando el mar se enfría, el aire también comienza a enfriarse. Y estamos teniendo, obviamente, ya un descenso de temperaturas. Descenso que podría acentuarse mucho más con la presencia de un fenómeno de la niña costera, que algunos expertos pronostican llegue para el tercer trimestre del año. Durante el invierno solemos estar en aproximadamente 15 grados. Pero con un evento de una niña, así de esta sea débil, tú esperarías de repente 1 o 1.5 grados por debajo de eso. Estamos hablando de 14 o de repente entre 13.5 y 14 grados podríamos tener. Ya ha llegado en el invierno, en la parte más fría del año. Si esta niña se pone, digamos, más intensa, podríamos tener menores temperaturas también. Condiciones climáticas que para el especialista en salud pública, Omar Neira, deberían encender las alertas ante el inminente brote de infecciones respiratorias. Y esta baja de temperaturas, sobre todo en zonas altoandinas o ciudades con mucha humedad, van a tener un impacto importante, sobre todo en enfermedades respiratorias. Y ahí podríamos haber hecho, en febrero, marzo, parte de abril, ya estamos casi en mayo, un programa, por ejemplo, para que las personas vulnerables, adultos, ancianos y niños, accedan, por ejemplo, a las vacunas para influenza, la cepa 2024, y también para neumococ.